ser podcast ¡Beg, Beg! ¡Vamos, vamos! ¡Beg, Beg! ¡Vamos, que lunes! ¡Beg, Beg, Beg! ¿Lo dicen ustedes? Hablan de casposo, usted que va a intentar hasta prohibir que la gente pueda comprar fosquitos a cambio, sin embargo, de que se puedan fumar porros sin darse cuenta del daño que le están haciendo a los jóvenes madrileños con las mismas o flamas de siempre. Bueno, yo no lo sabía que lo hacía esto. Ni él mismo lo sabía. Tony Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Especialista secundario. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Mundo Today. Hola. 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 Sheila Blanco. Buenas. Ana Alonso. Buenas. Y ya, ¿no? Yo creo que no hay nadie más. De sobras. Bueno, la justicia de Suiza archiva la investigación sobre el rey Juan Carlos. ¡No! Bueno, ahí está. ¿Qué estarán pensando en la zarzuela? ¡Renda durada! ¡Vente, que te estoy esperando! ¡A Banibí a Bonebé! Va a volver o no va a volver el rey Juan Carlos de Abu Dhabí a Bonebé. ¿Quién lo sabe? El día 24 podría aparecer en la zarzuela don Juan Carlos como Papa Noel. ¡Que Papa Noel se va a quedar a vivir en Vigo! Puede ser, puede ser. Esta tarde está compareciendo Mariano Rajoy en la comisión parlamentaria sobre el caso Kitchen para ver si sabía algo de las operaciones policiales para robar a Bárcenas los papeles que eran falsos salvo alguna cosa, pero parece que sí, al final resulta que, ¡madre mía! Dios mío, dame paciencia. ¡Pero ya! Y por supuesto, tenemos la audiencia de Yolanda Díaz al Papa, o al revés, al revés, es el Papa el que concede audiencias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Yolanda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yolanda! La vicepresidenta del gobierno regaló al Papa una estola que era de plástico reciclado hecha por trabajadores y bordada por carmelitas. Así lo explicó Yolanda Díaz al Santo Padre. Y el Santo Padre dice, ¡qué bueno! Y lo han hecho los trabajadores y era plástico. ¡Qué bonita! Y se la han bordado las carmelitas. ¿Dónde estás? 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 Hecha por trabajadores, bordada por carmelitas, ahí tejiendo nuevas alianzas. Sería interesante acceder a la sala de regalos del Vaticano porque cada día van pasando personas para regalarle cosas al Papa y al... ¡Qué bueno! Los políticos de la derecha española y las políticas se debaten entre un que le aproveche y decir a nosotros ya nos parecía que este Papa era comunista. ¿Twitterías? Vamos. Y empezamos las tuiterías con un aviso que suena muy real de hasta el moño. Para anticuerpos los que os van a quedar después de las comidas navideñas. Venga, un tuit lleno de lógica a cargo de El Gripao. ¿Es aquí el club de los eyaculadores precoces? Sí, pero ya hemos terminado, ¿eh? Mira, cuando sabes... Cuando sabes que estás en buenas manos, tuitea Aníbal Lecter. Departamento de Seguridad Nacional, identifíquese. Soy yo, abre. Ah, vale, voy. La gente, la gente se viene arriba muy fácilmente y hacen bien. El tuit es de El Desatino. En su currículum pone que habla usted inglés. Uy, eso es francés. ¿De verdad? Pues apúntame los dos idiomas, joven. Y acabamos. A ver quién se siente identificado con esto que nos dice Chucky. Si entras en el Lidl con la intención de comprar una barra de pan y sales de allí comprando 35 cajas de turrones, un carrito lleno de polvorones, una tostadora, un cortador de plasma, una amoladora tronzadora y un tanque soviético que sepas que estás en mi equipo. ¿Estaban, no, los del Mundo Today? Aquí estamos. Ah, pues venga, vamos. Anne Rice, fallecida el sábado, anuncia una nueva trilogía de vampiros que espera publicar de aquí a 400 años. No entiende por qué ningún periodista se atreve a entrevistarla después de su muerte. Melchor y Baltasar no saben cómo decirle a Gaspar que no quieren trabajar con él porque no se ha vacunado. Que el virus no existe, que os lo creéis todo. Es que parecéis niños, insiste el rey mago. Tras las críticas de la derecha, el Vaticano no sabe si anunciar con antelación la próxima visita de Arnaldo Otegi. Ya verás cuando se enteren de que Puigdemont está pasando aquí unos días, ha comentado el Papa. El piloto de un avión no puede creer que le haya vuelto a tocar un bebé llorando en el asiento de al lado. Lamenta también que los asientos sean cada vez más estrechos y le obliguen a pilotar con el cuadro de mandos clavado en las rodillas. El Papá Noel de un centro comercial sospechosamente parecido al guardia de seguridad que despidieron hace un mes. Estoy a tope, jefe de equipo. Va gritando a los niños. Grupos de familias catalanas exigen que sus hijos sean acosados en castellano. Pedimos que los niños reciban al menos el 25% de los insultos en su lengua materna, insisten. Decide acostarse pronto porque tiene muchos recuerdos embarazosos que repasar en la cama. Quiere estar fresco por la mañana para ser plenamente consciente de los errores que comete durante el día. Le pide a su hijo que le pida a su madre el divorcio. Dile a tu madre que le he dicho a mi abogado que le diga a su abogado que le mandará los papeles del divorcio. Le ha dicho al niño. Tras probar el jamón por accidente, la rumba se niega a aspirar nada más. Lleva horas intentando escalar la pared que la separa del jamonero. Yolanda Díaz deja la política para ingresar en el convento de las Madres Carmelitas descalzas. Admite que el papa le dio un dato sobre la existencia de Dios que no pudo refutar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos oyendo hablar en estos días de la escuela de Canet de Mar una localidad de Cataluña en la que una familia solicitó que el 25% de las clases de P5 se impartiera en castellano. ¡Ay coño! dijo la rosa. El 25% de una clase de P5 que para los que no lo sepan es antes de la enseñanza primaria. Esto significa que el 75% de la actividad en el aula seguiría siendo en catalán el 25% en castellano. El Tribunal de Justicia de Cataluña ha ordenado que sea así. Antes era el 85-15 y pasar del 85-15 al 75-25 ha desencadenado una crisis política grande con muchos políticos haciendo la croqueta. Muchos políticos si la agenda en general no transmite esa sensación de que le quema todo por lo menos no es perceptible a simple vista tal vez haya fuego interior. En esto siempre conviene recordar que la política es un mecanismo para gestionar los conflictos no para complicarse pero eso quizás sería pedir demasiado. Unos políticos hacen la croqueta porque se acaba el catalán otros políticos hacen la croqueta porque se acaba el castellano porque se va a dar una clase más a la semana en castellano en un aula de P5. Para entender qué está pasando recordamos que en el Senado se están acabando de tramitar los presupuestos generales del Estado y que esos presupuestos necesitan el acuerdo de socialistas de Unidas Podemos y de Esquerra Republicana de Cataluña. Si nos fijamos en este conflicto hay unos partidos que hacen mucho ruido en una dirección y en otra. Unos hacen mucho ruido porque se acaba el catalán y otros porque se acaba el castellano y esos partidos son los más interesados en que descarrile el acuerdo entre socialistas y Esquerra Republicana. ¿Quiénes son los partidos que hacen más ruido? Que estamos oyendo estos días declaraciones más grandilocuentes. El Partido Popular de Pablo Casado y Junts para Cataluña el de Carles Puigdemont. Qué extraña coincidencia. Están haciendo la croqueta a la vez unos diciendo que se acaba el castellano otros diciendo que se acaba el catalán el 21 de diciembre la semana que viene es la aprobación definitiva de los presupuestos en el Senado de manera que hasta el 21 de diciembre va a haber mucho ruido eso seguro ya las palabras son muy gruesas ahora. Los socios del gobierno de España están haciendo un apartheid lingüístico en Cataluña. Del apartheid pasamos a los nazis. Aquí en Cataluña a los que pidan que se pueda estudiar en castellano los vamos a ver con un brazalete marcado para que puedan ser señalados por la calle igual que hacían los nazis. Si ya estamos en apartheid y nazis no es fácil seguir escalando pero tenemos todavía una semana en el otro lado por supuesto es franco y el franquismo Laura Borràs es presidenta del Parlamento catalán desde el partido de Puigdemont ha dicho esta mañana en televisión española que el gobierno catalán debería asumir la dirección de la escuela de Canet para impedir que se cumpla la sentencia judicial. ¿Por ejemplo asumir la dirección del centro? ¿Por ejemplo? Esto lo dice Laura Borràs se lo dice al consejero de Educación de Cataluña que es de Esquerra y le está recriminando que no se enfrente a la sentencia judicial si le procesan por desobediencia mala suerte que se sacrifique por el bien de Cataluña? Bueno vamos a llevarnos bien porque si no van a haber ondonadas de hostias aquí El partido de Puigdemont el partido popular tienen el mismo interés político debilitar el acuerdo entre Esquerra Republicana y los socialistas La presidenta Laura Borràs ha estado esta mañana con Gemma Nierga que hace entrevistas en catalán en televisión española Gemma le recordaba que el castellano es el idioma materno de muchos catalanes 94% exactamente pero hay muchos nacionalistas que hablan así del castellano en Cataluña se habla catalán y otras lenguas como el castellano y el amazic en realidad el catalán es minoritario en Cataluña por eso se justificó la inmersión para favorecer que creciera el catalán que era y es minoritario entre los catalanes Hay partidos catalanes que están en contra de la inmersión en el Parlamento de Cataluña Ciudadanos el PP y Vox los socialistas catalanes están a favor siempre y cuando se flexibilice y se imparta más castellano o más catalán según las necesidades del alumno hubo un consejero de Educación de Esquerra Republicana de Cataluña que dijo eso mismo flexibilizar la inmersión pero hay una parte del nacionalismo catalán que habla del castellano como Laura Borràs Pero para seguir esto para seguir esta polémica hay que saber que el gobierno catalán está medio roto porque Esquerra y Junts per Cataluña que es el partido de Puigdemont no están de acuerdo en nada ni con la ampliación del aeropuerto ni con los presupuestos del Estado ni con Pedro Sánchez ni con los presupuestos catalanes que el presidente Pere Aragonés ha pactado con los comunes a espaldas de los de Puigdemont Madre de la Virgen del amor hermoso de la Virgen de la Teta Raza y tampoco están de acuerdo con lo de Canet de Mar porque Esquerra ha respondido hoy a Laura Borràs que no es buena idea tomar la dirección del centro escolar todo este follón esta pelea dificilísima de seguir entre independentistas colabora en una carrera de conflictos cada pequeño incidente es una crisis descomunal yendo a los hechos una familia de una escuela solicita que haya una hora más de castellano una sentencia judicial lo hace obligatorio se escriben algunos tuits con protestas y con amenazas a la familia desde luego no es mayoritario pero hay los hubo el socialista Salvador Illa dice en primer lugar por supuesto condenar cualquier tipo de amenaza en primer lugar lo que quiero es de una forma muy clara y explícita condenar todo tipo de amenazas que pueda haber en segundo lugar las sentencias se tienen que cumplir y en segundo lugar trasladar que las resoluciones judiciales lógicamente se tienen que cumplir y añade ya se están cumpliendo porque hay otras escuelas donde se está aplicando este mecanismo del 25% y se están cumpliendo en Cataluña porque ya hay varios centros educativos que cumplen con esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que dan un 25% de clases es decir la clase de lengua y literatura castellana en castellano y una materia más en castellano bueno esto lo podría haber dicho cualquier gobernante de Cataluña porque tampoco está diciendo nada extraordinario Salvador Illa está diciendo condena de las amenazas las resoluciones judiciales se tienen que cumplir y de hecho en realidad ya se están cumpliendo la verdad es que no ha sido así no se ha dicho así si escuchamos a Salvador Illa no está pasando nada grave en Cataluña si escuchamos a Pablo Casado Cataluña es la Sudáfrica del apartheid coincidentemente uno está interesado en que los presupuestos generales del Estado se caben de tramitar en el Senado y otro no es una de esas extrañas coincidencias para que no nos distraiga todo esto de los asuntos fundamentales os voy a leer una noticia que aparece hoy en la prensa por favor la asociación aparece en el ideal de Granada la asociación de satanistas de España niega que las cruces invertidas de la iluminación navideña de Granada sean símbolos demoníacos joder Radio Granada Rafa Trollano buenas tardes buenas tardes hola Rafa no tengo palabras acláranos este suceso pues casi yo tampoco porque con todo lo que está pasando en Granada y todo lo que estáis contando es realmente chusco que alguien pueda ver una cruz invertida en una iluminación navideña basada en formas geométricas entonces yo hoy he entrado al servicio en Radio Granada y he visto que los azulejos también según para dónde vive el mires pues también forman cruces invertidas y tenemos un gran problema en Radio Granada que también tenéis cruces invertidas sí claro si ves esto si ves un trocito nada más pues hay una cruz invertida pero es decir hay la iluminación de la plaza del ayuntamiento de Granada puede gustar más puede gustar menos pero pues sólo una parte de la población granadina vinculada a un cierto determinado partido político que dice estar preocupado por ciertos símbolos religiosos pero curiosamente el mismo día que Granada se manifestaba contra el último caso de violencia de género pues interrumpían esa manifestación con algunos gritos para decir que no que estaban que estaban preocupados por la simbología supuesta antirreligiosa de los símbolos y no se preocupaban por lo que realmente el que murió en esa cruz a lo mejor se hubiese preocupado como por ejemplo que se hubieran cargado a una mujer por el hecho de ser mujer pero en fin son estas cosas que a veces pasan en Granada muy bien Rafa muchísimas gracias quede claro en aras del rigor que la asociación de satanistas ha dicho que las cruces invertidas no tienen nada que ver con ellas muchas gracias Rafa buenas tardes cadena ser al revés si os vais a morir res cadena res especialistas secundarios vamos con cultura y espectáculos sociedad también todos habéis disfrutado todos hemos disfrutado mucho con esa mítica entrevista que le hizo Jimmy Fallon a nuestra Úrsula Corberó la habéis visto donde Úrsula pues explicó anécdotas muy graciosas pero toda historia tiene otro punto de vista así que hemos invitado a Madonna para que nos explique la anécdota que se vivió en el famoso vuelo hacia Londres Madonna que tal bienvenida a la ventana muy buenas tardes que tal muy bien feliz 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 de estar aquí de verdad Madonna hablas muy bien el castellano si bueno de mi época de la isla bonita ah mira ahí aprendí cuatro palabras y mírame ahora me cagas lorito si si dormíes incluso largos veo bueno que ocurrió en el famoso vuelo de Londres desde LA bueno a ver lo que explicó aquí la Úrsula yo estaba tan tranquila mi bola ¿se dice a mi bola? si si bien dicho my balls pues yo estaba atándome las bambas con un pie apoyado en un asiento y el otro por detrás de mi nuca porque yo hago yoga ah mira y cuando me se acercó una chiquilla muy guapísima y hicimos ¿cómo se dice ahí? eye contact en español lo mismo eye contact quiere decir que os mirasteis ¿no? hubo contacto visual vale ella me dice nos conocemos ¿verdad? ella a ti ella a ti sí entonces yo la dije yo la dije ¿se puede? entonces ella me dice tú no eres me dice tú no eres aquel futbolista argentino tan famoso y digo ese es Maradona digo yo mi nombre es Madonna vale veo que haces mucho mucho laísmo la dije bueno eso es porque eso es porque vivo aquí en LA en LA vale vale en LA vale vale y es un modismo propio de aquí no uno así 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 estamos hablando estamos en directo ahora mismo el chiste es bueno el chiste es bueno estamos con Madonna que está haciendo chistes bastante buenos sobre LA oye con la chica esta que estabas en el coincides en el avión ella dice ella sostiene en el programa de Jimmy Fallon que tú la reconociste si bueno yo la dije a ella yo le dije soy muy fan de Blue Summer que es Blue Summer eso es una serie española que me encanta a mi ah coño Verano Azul bueno aquí en América es Blue Summer vale vale y yo le dije mi personaje favorito de Blue Summer es Bea y la señale con el dedo sabes pero un momento pero pensaste que Ursula Corvero era Bea de Verano Azul pero si aún no había nacido Bea Ursula pero Ursula es la chica que conocí yo en el avión pero si estamos a ver céntrate Madonna estamos hablando de eso pero es la que hizo Bea que no que ella no olvídate de Bea la serie de Sota que serie pero bueno entonces escúchame que serie hizo Bea Bea no Ursula ah Ursula es la chica que vivió en el avión tío céntrate tía que serie dice que hizo Ursula La Casa de Papel esa cual es no me suena a mi La Casa de Papel vale en Estados Unidos la conocéis como Money Heist Money Heist Money Heist Money la Casa Heist de Papel vale tiene sentido pero yo es que no la he visto no la he visto yo a Money Heist pero Madonna Ursula dice que tú eras fan de la serie que dice que ella pero yo le que yo le dije yo a ella que tú que le dije yo a ella que tú yo no sabía yo no sabía que esto iba a ser así que tú eras fan de la serie y que tu personaje favorito era Tokio Londres Londres íbamos a Londres por favor Madonna Tokio es el personaje que hacía ella Bea Úrsula a Úrsula yo la conocí en el avión Basta ya Madonna ya está esto es insoportable no 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 esta es otra consecuencia esto es una consecuencia escúchame esto es una consecuencia de eso que llamáis vacunas irritación mala gestión de las emociones perdona Madonna ¿has hecho comillas con vacunas? o sea que no eres muy no crees mucho en el tema COVID tú o qué en la pandemia bueno es una creación de las multinacionales pienso yo pienso yo lo dejo ahí pienso Madonna tú tú en ti misma eres una multinacional lo sabes también ¿no? Mira ¿sabe inglés tú? ¿tú sabes inglés? traduce esto fuck you soy Madonna no tengo que aguantar esto fuck you iba a ir un viernes a tocar ahí con Iñaki con vosotros pero fuck you fuck Ventana fuck Francino fuck Claset oye yo que he hecho todo no fuck 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 porque sea así se ha enfadado a Madonna y fuck Tony y fuck Tony y está Seila también y está Ana por supuesto fuck a todos fuck a todos Madonna Madonna no Madonna 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 fuck you también ¿vale? y ahora en todo por la radio todo por el podcast y ahora podcast 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 six yes 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 vamos Ana Alonso lánzate sois únicos cada uno lo dice de una manera distinta mira que era difícil podcast venga hablemos de podcast de podcast deportivos bueno en realidad de los que voy a hablar hoy son bastante de fútbol todos pero dejo prometido que me dedicaré a otros deportes hay que hacer un podcast con los sorteos a la Champions ostras ahí tienes madre mía de humor ¿no? comenzamos con con un podcast que salió hace poco los últimos días de Maradona es de Spotify lo produce a donde media en España lo narra Jorge Valdano han hecho segunda bueno millones de versiones según los países nosotros queríamos un recibimiento como se me decía Diego para ese partido pero yo necesitaba saber si iba a venir y los días previos al cumpleaños el asistente me decía mira Ale todos los cumpleaños a ver lo que hace es que se deprime mucho se bajonea con todas sus cosas nosotros queríamos un recibimiento como se me decía Diego para ese partido pero yo necesitaba saber si iba a venir y cómo estaba Alejandro Ferrer era vicepresidente del gimnasia en aquella época el partido del que habla se iba a jugar el viernes 30 de octubre del 2020 es una fecha importante porque la liga volvía después de seis meses congelada por la pandemia pero también por otra cosa ese día era el 60 cumpleaños de Diego Armando Maradona los últimos días de Maradona seis episodios muy interesantes se escuchan además audios sorprendentes muchos relacionados con la causa judicial que está abierta así que ahí dejo esa recomendación voy con otro que es uno de mis favoritos de este año saludos cordiales un podcast de marca que es apasionante que narra la lucha entre dos míticos de la radio deportiva José María García y José Ramón de la Morena José María García dirige una sección deportiva en hora 25 en la SER que crece en relevancia y en duración no es ni mucho menos el mejor horario la medianoche pero los oyentes quieren escuchar esa voz distinta alejada de los locutores habituales crítica con el poder y que usa decenas de llamativas coletillas como su ya icónico saludo en hora 25 les dejamos ya en compañía del deporte señor García buenas noches buenas noches Javier González Ferrari buenas noches señores oyentes saludos cordiales 12 horas 6 minutos saludos cordiales es un podcast de Pablo Juan Arena es entretenidísimo no solo va sobre fútbol aparte de la historia de esa rivalidad entre García y de la Morena se narra la historia de la radio y también de la sociedad de esa época ahí lo dejo ya os digo que es uno de mis preferidos de este año y dos recomendaciones más de podcast que salen el lunes para hablar de la actualidad del fútbol los últimos de la liga con Javier Aznar y Enrique Ballester y realizado por Vicente Zamora ¿qué tal Javier? pues asimilando todo lo que hemos visto este fin de que hemos tenido partidos que se han decidido muy al final golazos como el de Delaney para el Sevilla la goleada del Betis un nuevo pinchazo de la Chavineta y el derbi madrileño que es lo que tenemos es más reciente ahora en la retina que ha ganado el Real Madrid al Atlético ha ganado yo diría que bastante bien bien ganado y ha encarreglado la liga un poquito más si no ya estaba ya lo suficiente Los últimos de la liga es un podcast de AS Audio y me voy a despedir con uno de ser podcast Play Football de Bruno Alemán Play Football es un podcast nativo digital sobre fútbol internacional y bueno ¿qué significa lo de ser nativo digital? pues que no se emiten en las radios sino que solo se cuelga en internet y atención porque este podcast Play Football es uno de los más antiguos de España ¿cuánto lleva? o sea la de este año es la decimotercera temporada muy buenísimo y en la portada os vamos a contar las claves las líneas maestras de la nueva escuela alemana de entrenadores de los Ragni Klopp Tuchel y compañía hoy os vamos a contar qué es exactamente el Gegenpressing este que habéis escuchado es un fragmento del episodio de hoy que ha salido un poco más tarde para hablar de todo esto del sorteo y eso una pasada cada lunes lo tenéis Play Football de Bruno Alemán y hasta la semana que viene muy bien Consejos Naturales con Chumari El Fari Bueno de un grande como Bruno Alemán vamos a otro gigante otro gigante de Euskadi se acercan las navidades y queremos que el gran Chumari pues nos dé unos cuantos consejos de cara espera que te presente no quieres no te gusta la tuanilla ya me vengo ya me vengo ya me vengo venga presenta presenta arracha león ya no presentes ¿qué está? ¿cómo estás? no hace falta presentación arracha león arracha bien bien oye 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 pues llegan las cenas y las comidas navideñas mucha gente les tiene miedo dicen que se come demasiado bueno yo lo que siempre digo tranquilos hay que comer lo que seamos capaces de cazar pescar recolectar o comprar también ese es el límite lo demás ya no a ver que apunto lo que seamos capaces de cazar pescar recolectar y comprar también porque no estamos ese sería el límite ese ¿no? ese sería el límite lo que nos caiga en el cielo sin saber cómo eso no no hace falta bueno vamos al tema creo que los oyentaris ¿quién? los oyentelaris los han enviado nos han enviado e-mails pues lee hostia lee si si ya voy ya voy como estás Chumari a ver nos han enviado muchas preguntas para ti por ejemplo empezamos con Gustavo Adolfo de Tudela que pregunta hola Chumari eres el mejor bla 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 esto menos alto ¿cómo calculas cuánta comida es necesaria para cada invitado en una cena de navidad? jo buena pregunta ahí eh buena pregunta eh buena pregunta ahí enhorabuena Gustavo Adolfo venga mira nosotros en casa en el Choco lo que hacemos para calcular es lo siguiente como unidad de medida de almacenamiento por cada comensal una nevera combo de esas de congelador y tres puertas vale o sea por ejemplo en mi Choco aquí somos en la familia somos mi Merche y yo la Mona y Zascun y sus tres amantes mis once hijos total dieciséis pues mira dieciséis neveras de tres puertas llenas vale eso es una para cada comensal eso es fácil si calculáis así difícil equivocarse cortos nunca eh cortos nunca eh cortos nunca eh esa tiene que ser la máxima de Nochebuena cortos nunca cortos nunca venga lee más hostia ahí que estás dormido vamos venga vamos ahora con Nuria de Manresa que pregunta hola Chumari eres el mejor no sé qué tienes pelazo no sé te ha visto en alguna foto sin pelazo oye cuánto tiempo debe durar una comida o una cena de navidad uff buena pregunta buena pregunta buena pregunta buena pregunta Nuria buena pregunta eso va dependiendo un poquito de cómo os llevéis ahí en la familia nosotros aquí lo que tenemos estipulado es que una comida es igual a una jornada de trabajo una jornada laboral ocho horas mínimo ocho horas de comida con receso para salir a fumar a criticar al cuñado lo que sea pero bueno ocho horas ya le digo Nuria no se llamaba lo mínimo ocho horas si es comida pues pon que comienza la comida a la una a mediodía hasta las nueve no se levantan y si es cena comienza a las nueve de la noche pues hasta las cinco de la madrugada no se levanta nadie todos en la mesa como mucho como mucho para salir a fumar para salir a fumar o a cazar puedes salir a cazar coño que sí para picar pasa un jabalí mátalo te lo llevas para la mesa pero si no si estás cerca de un río pues a pescar un poquito un par de truchas o algo venga ¿quieres otro oyente o no? venga va otro oyente Lari creo que esta pregunta es buenísima esta es de Jesuso de Alicante Jesuso no lo conozco no lo conozco es que no tienes por qué conocerlo es un oyente escúchale me gusta me gusta conocer a los oyentes ¿cuántos tenéis? cuatro millones y pico de oyentes no puedes conocerlos a todos un poquito Bilbao y afueras bueno te pregunta hola Chumari ¿cuántos platos en una comida o cena navideña? ah se refiere a lo de primer segundo tercer plato ¿cuántos platos tiene que haber? exacto bueno buena pregunta buena pregunta eso es muy personal yo te cuento lo que hacemos nosotros ponemos primero un pica picoac un aperitivoac luego ya entrante de primer plato primer plato entrante de segundo plato segundo plato entrante de tercer plato tercer plato postre entrante de turrones turrones mierdas varias que abarcan polvones neulas barquillos cosas así luego ya jamón repostre dulce traca final y luego ya cafés y luego ya con el cura cada uno confesión por si la palma es esa misma noche y chimpún que al día siguiente hay otra hostia me canso solo de contarlo bueno vamos con fuerza y vas a leer más o que oyente Laris no no tengo más oyente lo que sí que diga oye porque no nos das una recetita así mar montaña para navidad siempre Armando mar montaña mar y montaña buena pregunta para ganar tiempo nosotros lo que hacemos es darle de comer carne de vaca vieja a los besugos que tenemos aquí y a los besugos les damos vaca vieja vale así comas lo que comas siempre el sabor es mar montaña mar montaña oye es un buen truco me gusta mucho y tenemos días para alimentarlos chumari muchas gracias venga agur seguir así agur agur seguir así escucha que ahora viene Sheila que sé que te encanta a ti jo Sheila Blanco con K dale ahí Sheila Blanco Sheila Blanco presenta chan 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 a ver cuando pones una chalabarta ahí buena Sheila un día de estos un día de estos chalaparta folclore folclore vasco que bonito bueno buenas tardes abro melón ojo villancicos sí o villancicos no nunca si hombre sí porque no claro muy bien yo también soy de sí depende del vino si mucha gente les tiene manía por eso lo digo pero hay que tener en cuenta no hombre depende depende pero miréis hay que tener en cuenta antes es decir esto es una sección de música clásica antes los villancicos se interpretaban en directo con cuidadas instrumentaciones con coros maravillosos y ahora se escuchan muchas versiones algunas mejores que otras y eso sí están sonando todo el día todas horas en cualquier establecimiento que entres hay excepciones pero siempre las hay eso influye lo de los villancicos pero qué diferente sería imaginaos entrar en una tienda de ropa y que sonara esto aquí es donde va el rin rin la pandereta es muy navideña con relación a la maravillosa es bueno esto sonar bien suena precioso para primar no lo veo pues eso yo iba a decir que esto que dicen que el ritmo frenético de las canciones para que la gente compre pues esto no puede tener más ritmo ¿cómo es esto? ritmo frenético para que la gente compre sí dicen que las canciones que ponen en las tiendas de ropa y en cualquier punto de venta ponen canciones con mucho ritmo y con sí con mucho punch para que la gente tenga esa ansiedad de comprar comprar entonces esto vamos yo me meto dos jerseys tres pares de calcetines dos pantalones con estos ¿sí o no? bueno yo me lo a mí me encanta ¿esto qué es exactamente? esto es un villancico precioso del siglo XVIII que se llama esta noche lo negrillo de Juan Francés de Eribarren esta noche lo negrillo esta noche lo negrillo pero eso es un poquito porno ¿no? yo negrillo no 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 seáis mal pensados las letras están intentando imitar a como hablaban los guineanos de entonces aquí en España si hay un poco de burlilla en estas letras de hecho es esta noche esta noche con Z como sí pero es una preciosidad un villancico xenófobo está bien sí un poco pero bueno el contexto de la época exacto eso hay que mirarlo con ojos de entonces no juzgar bueno se debería especificar lo de villancicos navideños porque ahora decimos solo villancicos pero un villancico la definición es que es una forma musical tradicional española popular entre el siglo XV y XVIII o sea habría que decir villancico navideño porque eso ocurrió más tarde lo de la temática navideña cuando empezaron a cantarse en iglesias y cambia por eso la temática un ejemplo de esa transición sería esta cantata 147 de Joja Sebastian Bach que se titula Jesús Alegría para los hombres en alemán ojo Jesús bleibet meine Freude hombre que hemos escuchado muchas habéis visto el alemán nativo muchas veces que hemos escuchado Qué chulo es esto, ¿eh? Ay, es precioso. Esto también, vamos, yo entro en un sitio y me ponen esto y vamos, yo me quedo a comprar, lo que sea. Bueno, la mayor parte de los villancicos navideños modernos que escuchamos, tanto en versión infantil, a lo parchís, esto que cantan niños todo el rato, o con arreglos jazzísticos cantados por grandes voces del siglo XX, Sinatra, Winkloss, Biela Fitzgerald, bueno, pues esto son obras clásicas adaptadas. Vamos a escuchar este villancico navideño de Frank Schaber Gruber, compositor austríaco de la segunda mitad del XVIII, que hoy, si Frank viviera, estaría forrado por los royalties de su obra. Gracias por ver el video. Bueno, os prometo que podríamos hacer... Este ya era navideño, ¿no? Sí, esto es un villancico navideño de proceder a austríaco. Podríamos hacer, os aseguro, un programa entero de la ventana, solo de versiones de este famoso Noche de Paz. O sea, hay cientos, cientos de versiones. Bueno, vamos un poco atrás en el tiempo. Escuchar un villancico... ¡Ay, qué bonito! Vamos a escuchar un villancico... ¡La tienda, hermana, la tienda! Había un eunuco ahí de fondo. Sí, oye, muy bonito. Escuchamos un villancico renacentista, y para eso voy a nombrar el Cancionero de Uppsala, que es un cancionero famosísimo, publicado a mediados del siglo XVI en Venecia. Sí, contiene 54 villancicos españoles, pero resulta que la única copia que se conserva se encontró en la Biblioteca de Uppsala, en Suecia. Por eso recibe ese nombre. Se encontró a principios del siglo XX. Vamos a escuchar uno de esos villancicos titulado No la debemos dormir. ¡Ostras! Interpretado por una eminencia del folclore y la cultura tradicional española que sigue vivo. ¿Eh? Esto porque no es muy habitual. Ojo, Joaquín Díaz. Y por muchísimos años. Mirad qué bonito suena. No la debemos dormir en la noche santa No la debemos dormir No la debemos dormir La Virgen a solas piensa que hará Cuando el sol de luz inmensa nacerá No la debemos dormir en la noche santa No la debemos dormir No la debemos dormir Si de su divina esencia temblará O que me querrás decir O que me querrás decir No la debemos dormir Bueno, a los amantes del folclore tradicional les recomiendo que vayan al Centro Etnográfico de Urueña, en Valladolid Que está con la Fundación Joaquín Díaz Con una colección de instrumentos y la historia de esta música ¿Has dicho Urueña? Sí En la ventana de los libros vamos a hablar de Urueña esta tarde Ah En un ratito Porque ahí discurre la última novela de César Pérez Gellida No me digas En Urueña En Urueña, pues mira qué casualidad La Villa del Libro, la primera Villa del Libro de España Pues ahí está la Fundación Joaquín Díaz Este centro etnográfico maravilloso Para, ya digo, para amantes y aficionados al folclore tradicional Volvemos al siglo XX Vais a escuchar ahora una composición del inglés Benjamin Britten Men of Goodwill Hombres de buena voluntad Para orquesta compuesta en el 47 Y seguro que habéis escuchado muchas versiones modernas A ver Sir Benjamin Britten Sí, muy bonita Seguimos con un villancico anglófano Anglófano recuperado en el siglo XVIII Por el inglés Isaac Watts Quien le puso letra Y arreglado por el compositor estadounidense Lowen Mason Pero ojo Su origen está en un himno perdido De nuestro barroquito Frédéric Händel Y la adaptación se llama Alegría para el mundo O Joy to the World ¡Dale, barroquito! Por un barroco que dice Barroquito me llamaron Sí, digo lo de barroquito querido Porque acordaos que Chan 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 El plato fue Para nuestra amiga de Bilbao Que Chan Chan iba a Händel ¿Es verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué hermosos recuerdos! ¡Ay, sí! Bueno, nos despedimos con un villancico profano Polifónico del maestro español del siglo XVI Juan de Lencina Que sé que os va a encantar Porque la letra relata Lo que todavía hoy sucede En todas nuestras casas En Navidad A Chumari Le va a gustar muchísimo esta letra Porque dice Dice Hoy comamos y bebamos Y cantemos y holguemos Que mañana ayunaremos Por honra de Santantruejo Parémonos hoy bien anchos Embutamos estos panchos Recalquemos el pellejo Que costumbre es de consejo Que hoy nos hartemos Que mañana ayudaremos Ayunaremos Con estos consejos No he entendido la hostia Pero estupendo Pero se adapta a tu espíritu Sí, sí, sí Lo de ayunar no lo veo Pero bueno No, pues venga Vamos a comer y a beber Con esta versión de Jordi Sabalmar Vamos y bebamos Y cantemos y volguemos Que mañana ayunaremos Por honra de Santantruejo Olémonos hoy bien anchos Embutamos estos panchos Y cantemos el pellejo Que nos volvéis Suscríbete a Todo por la Radio Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast, Spotify iVoox, Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER De lunes a jueves A las 5 de la tarde Y en la SER De lunes a jueves Y en la SER De lunes a jueves Y en la SER